Con mucho esfuerzo he montado en Ilopango una pequeña fábrica que genera empleo. La experiencia me ha mostrado que más empleo significa menos delincuencia. Y quiero ser el alcalde de Ilopango para convertirlo en un municipio emprendedor. Turismo en Apulo, pupusódromo en la carretera de oro y oportunidades para que usted mejore sus ingresos. Hagamos de Ilopango un municipio emprendedor y verán que los demás problemas sí tienen solución. En ARENA somos gente de trabajo a tu servicio.